¿Qué tal banda? Bienvenidos a Super Mario Collector. El día de hoy tenemos de nueva cuenta un unboxing de una estatua y déjenles muestro de qué se trata. Es Spike Spiegel del anime Cowboy Bebop. Bien amigos ya estamos listos para hacer el rápido review del Artbox. Esta estatua es fabricada también por Fears or Figures que ya les había comentado hace un tiempo que muy probablemente tendríamos esta joyita aquí en el canal. Por fin ha llegado. Es la primera de las estatuas que van a estar realizando de este gran anime por parte de esta empresa llamada Fears or Figures. Así que vayamos a ver este Artbox. La neta es que está muy bien hecho. Está muy padre el diseño que le están aplicando. Trae muchos de los elementos que ocupó Shinichiro Watanabe para su animación. Y aquí lo vemos representados. Esos elementos como son los mosaicos de distintos colores. Son unas ilustraciones que se ocuparon muchísimo para promocionar dicho anime allá en su momento cuando se estrenó en los noventas. Al frente vemos que tiene la foto de close-up de Spike Spiegel. Y nos comenta aquí arriba el nombre del personaje. Además de que nos dice que es la edición exclusiva que es la que vamos a abrir justamente. A un lado tenemos el logo de Cowboy Bebop. Y en la parte de abajo el nombre de la marca Fears or Figures. Además de la empresa Sunrise que es la que tiene actualmente los derechos de dicha serie. A un costado tenemos ya la foto de tamaño completo de nuestro personaje Spike. Que esta se trata de la versión exclusiva como les comenté. Que según yo recuerdo se trata de esta pose que tiene aquí apuntando con su mano. En la parte de atrás tenemos de nueva cuenta otra fotografía de nuestro compañero que es Spike Spiegel. Nos comenta de nueva cuenta que es una edición exclusiva. Y aquí la bio de nuestro personaje. Y como ya es costumbre en la marca aquí en la parte de atrás. Siempre nos comenta que edición nos está tocando. En esta ocasión es la número 39. Un número realmente muy bajo. Según yo recuerdo son 500 piezas. Pero ahorita lo vamos a confirmar en la parte de abajo. Del otro lado tenemos otra fotografía de Spike en la cual ya está posando con la pistola. Que esta pose es la que pertenece a la edición normal. En la edición exclusiva tenemos la opción de colocar ambas poses. Trae dos brazos completos para podernos mostrar en estas dos opciones como acabamos de ver. Eso es todo por parte del Artbox amigos. Así que ahora vayamos a sacar el unicel para poder liberar a nuestro Spike Spiegel. Como siempre vamos a abrir. Y ahora algo que ya habíamos visto en estas estatuas de Fear for Figure. Es que en la parte de adentro nos incluye un panfletito con los próximos lanzamientos. De lo de aquí creo que no me llama todavía nada la atención para poder tener. Y además algo que ya les había mostrado en el unboxing del Alucard. Y es este holograma. Que identifica esta edición como la del día 1. Ya que se realicé la preventa de este Spike justamente el día que se abrió la preventa. Y para poder otorgarte este holograma o este insignio tienes que haber hecho eso. Además de confirmar tu compra unos días después. Realices la compra digamos el viernes. Generalmente es cuando lanzan las preventas. Y al viernes de la siguiente semana se hace un live con los dueños y directivos de la marca. En los cuales tienes que loggearte para confirmar digamos tu compra. Y con ello te otorgan puntos extra para tus compras. Además de este pequeñísimo holograma. Dentro tenemos otra opción según yo recuerdo para los del día 1. Y es que deben incluir una tarjeta adicional. Así que ahora si dicho esto saquemos el unicel. Hacemos a un lado nuestro artbox. Y lo colocamos así primero de frente. Y aquí tenemos las tarjetitas que incluye esta edición. Además de que el unicel es un detalle muy chido. Viene personalizado. Nos dice que aquí es Spike Spiegel. El logotipo de aquí de Cowboy Bebop. Y en la parte de atrás tenemos la cirueta completa de la estatua que estamos a punto de abrir. La neta es un detalle bastante coqueto por parte de la marca. Ahora vayamos a abrir las tarjetas. Para podérselas mostrar. Aquí tengo mi cúter. Hacemos un pequeño corte. Y aquí sacamos la primera. Aquí está. Es una tarjeta la verdad muy muy bonita. Que viene con el número de serie de nuestra estatua. Que ya como saben es característico de la marca. Ahora como edición exclusiva de día uno. Incluye una tarjeta adicional. Que tiene un diseño diferente. Que está increíble. La verdad tiene las letras en color plateado. Un tono diferente. Se ve muy 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 bien. Con la fotografía de la edición exclusiva. Y además viene firmada por el dueño y director de First of Figure. Que es Alex Davis. Ya es la tercera tarjetita que tengo firmada por él. Y es una neta un muy bonito detalle. Para poder colocar junto a nuestra estatua a la hora de exhibir. Ahora si vayamos a abrir nuestra estatua de Spike Spiegel. Ya hemos abierto nuestra estatua amigos. Vamos a hacer esta a un lado. Y ya tenemos aquí la que tenemos que revelar. De nada cuenta. Vemos es algo bastante sencillo. No trae muchos elementos. De este lado tenemos la estatua. Una de las manos. Los brazos. El brazo exclusivo. Y la base. Es únicamente lo que incluye. Es una caja realmente bastante pequeñita. Así que ahora vamos a hacer a un lado la caja. Para poder revelar cada una de las piezas. Y empezarlo a armar. Así que acompáñenme amigos. Ya estamos listos para sacar nuestra estatua. Y como siempre y siempre se los he repetido. Empezamos por la base. Para poder ir montando cada una de sus piezas. Vamos a sacarla. Es algo pesada. Usamos los estos. Trae una protección. Y aquí tenemos nuestra base. Y la protección es para cubrir la parte del logo. La cual tiene como un terminado brillante. Supongo yo que para que no se nos vaya a rayar en el transporte. Tiene el logo de Cowboy Vivo en la parte de arriba. Y es todo lo que tiene en esta parte superior de la base. Al costado es un detalle bastante bonito. Tiene en color azul. Distintos rostros de este Spike Spiegel. Son ilustraciones originales del anime. Y se ve bastante bien. La verdad tiene aquí apuntando con un arma. Con los lentes de sol. Con los ojos acá cerrados. Fumando. Sonriendo. Está bonito. Porque así ya con ello podemos ver de mejor forma el personaje. Es un diseño que se va a mantener. En todas las estados que van a estar saliendo de esta marca. Para Cowboy Vivo. En la parte de abajo. Como siempre tenemos. La marca. First for Figures. El logo del anime. Cowboy Vivo. Nos comenta que es Spike Spiegel. En su edición exclusiva. Y nos dice que es la edición número 39. Aunque no nos menciona tampoco de cuántas son. Pero sí que es mentira. Mentira. Sí, sí. Dice aquí en la parte de arriba. Nos comenta que es una estatua limitada. A mil piezas para todo el mundo. Son bastantitas la verdad. Vamos a colocarla ahí. Y de inmediato. Lo que sigue sacando. Es nuestra estatua. Ya no nuestro personaje. Es. Es bastante alto. De hecho. Nuestro personaje. Es un personajeazo. Hay que quitarle unas cosas aquí de. Ya lo hemos liberado. Tiene como un poco de polvo. No me imagino yo que es ya en la línea de producción. Donde se llenan un poquito de polvo. Está bien. Hay que revisar muy bien amigos. Porque ya les he comentado que esta marca. Luego no se nos hace unas sorpresitas. Quitamos la esponja del cabello. Está muy muy bien realizado. La verdad. Solo trae una cabeza. Entonces este. No hay bronca con el tío de los cambios. El cabello está increíble. La verdad. Se ve muy 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 bien. Solo tiene algo de polvo. Y vean nada más que chula. La vamos a colocarla de una vez. Ya en la base. Para colocar el resto de las piezas. Listo. Así de sencillo. Ahora. Saquemos. Lo que vendría siendo la mano normal. De esta. De la edición. Que es esta. En la cual. Tiene. Su arma. La tiene. Apuntando hacia arriba. Seguir un recuerdo. Tal cual. Como una de las ilustraciones. De. Del anime. Una de las ilustraciones oficiales. Sabemos que ya todo esto. Siempre viene con imanes. Solo hay que colocarlo. Y de inmediato. Lo jala. Y listo amigos. Esta es nuestra estatua. De Spike Spiegel. En su edición normal. Ya es completa. Realmente. Es muy sencilla. Está muy muy bonita. El precio. Ronda aproximadamente. Los. 380. 400 dólares. Más o menos. En su edición exclusiva. Que vendría siendo ya. Ya nuestro país. Como saben. Siempre cambia. Pues bueno. Se tienen que incluir. Los gastos del transporte. Gastos aduanales. Y cosas por el estilo. Así que. En esta edición exclusiva. Creo yo. Si ya anda arriba. De los. De los 10 mil pesos. Por la cuestión. De la exclusividad. Ya que. Esta edición. Como. Que le trae de mostrar. Que es la otra mano. Esta edición exclusiva. Únicamente. Se puede comprar. A través de ellos. Directamente. En su tienda. Y ningún otro. Retail. Tiene esa opción. Por ello. Es que estas piezas. Como ya les he comentado. Se coticen. Bastante más. Aquí tenemos ya. La otra mano. De. Spike Spiegel. Que donde está. Apuntando. Que es. Apuntando. Con su dedo. Como si se tratara. De. Un arma. Es algo. Es un detalle. Característico. Del personaje. Ya que. Durante. La serie. Lo llega a ser. Algunas ocasiones. Vamos a retirarle. La. El brazo. Para colocar el nuevo. Podemos. Una cuenta. Con imán. Y listo. Ya tenemos. Una nueva pose. Para nuestro. Spike Spiegel. La otra. Está muy bonita. La estatua. Está. Estoy muy contento. Con ella. De primera vista. Que. El color. Que le veo en el rostro. Así como su mano. Lo veo algo amarillo. Como que. No sé. Como que no me termina. De convencer mucho. Ellos. Sabemos que está basado. Pues obviamente. En un anime. Pues bueno. Los colores. General. A muchas veces. No. No. Distant. Digamos. De la. De la realidad. Vean. Hay que revisar. Perfectamente. Bien el anime. Para estar totalmente. Convencido. De primera vista. Se lo veo así. Como algo amarillón. Pero. Está. Muy. Muy. Chida. La estatua. La verdad. Estoy muy contento con ella. La esperaba ya. Bastante emocionado. Ya que es un anime. Que me gusta. De verdad. Muchísimo. Ya se los había comentado. Durante el unboxing. De Mugen. De Samurai Champloo. Que es un anime. También. Dirigido por. Este. Shinichiro Watanabe. Que son dos animes. Que la verdad. Me apasionan bastante. Entonces. No podía dejar pasar la oportunidad. De tener unas estatuas. Pertenecientes a estos dos animes. El próximo. A lanzarse por parte de Fear for Figure. Es Jet Black. Que aquí ya van a ver las imágenes. Es el siguiente. La línea de producción ya. Sale para el siguiente año. Así que. Aquí lo vamos a tener amigos. También. Porque no voy a perderme. Ninguno de los personajes. Que lance Fear for Figure. Sobre Cowboy Bebop. Espero no cancelen ninguno. Porque por ejemplo. Con el Mugen. Solamente salió él. Y nos quedaron pendientes. Dos figuras más. Que es este Jin. Y esta Fu. Que. Pues bueno. No hay noticias de ninguno de los dos. No sé qué tal les ha ido en las ventas. Que quizá por ello. Los están atrasando. Pero la verdad es que yo espero. Que los lancen en algún futuro. No. No muy lejano. Para que no se quede inconclusa esa colección. Normalmente no colecciono cosas. No soy completista con esas. Con las. Con las colecciones. Pero en este caso. De estos personajes. Definitivamente. Quiero tenerlos todos. Esperamos que no. Que no tarden demasiado. Haciendo un rápido review del personaje. Ya que realmente. Realmente no tiene muchas partes. A analizar. La verdad es que está muy muy bien realizado. La parte de la cabeza. Está muy bien esculpida. Sobre todo. El detalle que tiene en el cabello. Está. Hecho. A la perfección. Normalmente. Pues en este tipo de estatus. Como se tratan de personajes 2D. A la hora de llevarlos. Al volumen. Al mundo. Digamos. Tridimensional. Es cuando se haya. Algunos conflictos. Ya al poder representar el personaje completamente. Pero creo yo que. Fit for figure. Está entregando una. Una verdadera joya. Es muy sencilla. Pero la verdad es que. Requiere. Requirió también bastante. Bastante esfuerzo. Para poderla realizar. El rostro está muy 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 bien hecho. El pintado es bastante bueno. Representando. Los detalles del rostro de Spike. A la perfección. Y el detallito que tiene aquí. Del cigarro encendido. No tiene precio. Es también muy muy característico del personaje. Y luego vemos que tiene como una mueca. Un gestillo. Este Spike. Es un personaje. La verdad es que muy carismático. Y queda muy bien retratado. Muy bien retratada su personalidad. En esta estatua. El resto de la estatua. Podemos ver que. El pintado está muy bien realizado. Es un. Se ve como si se tratara. Digamos directamente. El personaje animado. Tiene unos detalles. Unas líneas. Como sucedía con el Mugen. Como para darle cierto dinamismo. Y cierto detalle. A los dobleces de la ropa. Aquí lo vemos también. En tanto el pantalón. En el saco. Así como en su camisa. Se ve la verdad. Bastante. Bastante bien. Son detalles que están representados. A lo largo. De todo su traje. Y la verdad. Está muy chido todo eso. Ahora pasando más abajo. A la parte de los zapatos. Son muy curiosos. Sus botines de Spike. La neta. Pero. Este. Está muy bien hecho. La verdad. Es un detalle muy. Muy muy coquetón. Que tiene. Este personaje. Y no tengo. La verdad. Ninguna queja. En cuanto. En cuanto a su fabricación. Únicamente. La cuestión. Del polvo. Como les comentaba. Cuando la saqué. Ya que. Pues bueno. Tantación. Esta tan nueva. Pues bueno. Tener que limpiarla. La realidad. Saben que. No es muchas veces sencillo. Y requiere algo de tiempo. Para no. No dañarla. Y ya vimos. Que en la parte de la base. Pues bueno. Venía con una protección. Extra. Porque muy probablemente. La parte brillante. La parte brillante. La parte brillante del logo. Se raye con bastante facilidad. Esperemos. No sea así. Entonces. Pues bueno. Ese ha sido. El rápido review. La verdad. Es que no tengo. Queja alguna. En cuanto al esculpido. Solo un poco. Con el color. En la parte de la piel. Siento yo. Que está. Algo amarillo. No sé. Como se vaya a ver. Ahorita. En el lente. En la cámara. Pero en vivo. Si se nota. Un poquito. Un poquito. Marcado. Hacia ese tono. Pero creo yo. No es mayor problema. Aver. ¿Hm? ¿Puedes enseñar a un hombre como yo. Como hacer todos esos movimientos? Como judo. Y kung fu. ¿Hm? Hey. Espera un minuto. Quiero ser un tipo de tipo como tú. ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Y en qué parte de no? ¿Lo entiendes? Oh, venga. ¿Lo puedo hacer? Solo déjame un intento. Solo déjame un intento. Solo déjame un intento. ¿Verdad? Yo estaba lleno. Como agua. Pues bien amigos. Muchísimas gracias por acompañarme en este rapidísimo unboxing y review de la estatua de Spike Spiegel del anime Cowboy Bebop y de la compañía Fears for Figures. La verdad es que aprecio mucho que dediquen su tiempo para estar viendo mis videos y si a ustedes les laten todo este tipo de contenido por favor les pido que se suscriban y activen las notificaciones para que les esté llegando. Ya saben todos los avisos de cada uno de los videos que se estén subiendo. Por mi parte es todo y nos estamos viendo aquí en Super Mario Collector para más unboxing y reviews.